Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, 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 así planchaba, así, 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 así planchaba que yo la vi. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Así limpiaba, así, 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 así limpiaba, así, 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 limpiaba que yo la vi. Había una vez una rana que vivía a orillas del río Y siempre en épocas de crecida ayudaba a que todos los animales cruzaran y llegaran hasta la otra orilla Por allí vivía el escorpión que un día le dijo Amiga rana, ¿podrías ayudarme a cruzar el río? Y la rana le dijo, de ninguna manera ¿O qué te pensás, que no sé, que a medida que vayamos avanzando vos vas a aprovechar para ponerme el aguijón Y me vas a pasar el veneno letal? No seas tonta, rana Le contestó el escorpión, si yo lo hiciera moriríamos los dos Porque yo no sé nadar Así que la rana pensó, pensó, pensó y accedió El escorpión se subió con sus patas a su espalda resbaladiza Y la rana al principio se sentía un poco tensa Pero se empezó a relajar a medida que iban avanzando Y fue ahí cuando sortió el primer regomolino que sintió el aguijón como le picaba la espalda El veneno letal le corría, sus ojos se habían nublado Y ella con lo último de voz que le gritaba le dijo ¿Por qué lo hiciste? Y el escorpión le respondió Lo siento, lo siento Está dentro de mí No puedo ir en contra de mi naturaleza Y así fue como el escorpión y la rana desaparecieron juntos en el fondo del río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!